¡Y eras! Going medieval, vamos a continuar explicando las historietas de... ¡Ojo! A ver Extorsión de los creyentes de la tercera llegada, vale, no cediste y te negaste Bueno, sí, no... ni fui a hablar con ellos ¿Vale? Atacándos en tres horitas, vale Bueno, pues vamos a darle velocidad Mirad aquí el río parece que... no sé ha bajado un poco más No lo sé, tío A ver, es porque quería mirar el rollete, vale, pero definitivamente, si no lo pillas de un río parece que cada vez va bajando más y no... Claro, no es una poza que genere agua porque sí, aunque molaría ¿Eh? Pero bueno, no es como el Cities Skylines, por ejemplo, ¿sabéis? Que tienen ahí producción los laguitos El suelo se va se va poniendo cuando esté puesto Ahí está, ladrillos bonitos tome... ¡Ojo! Ahí, vean Bueno, incursión ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hermano! ¡Catapultas ya! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostias! ¿Qué hago? ¡Los espero en casa! Es que me van a... A ver, ¿dónde está mi casa? Aquí Me van a descuajar... ¿Dónde están? Aquí, ¿no? Creo Sí Bueno Espérate que cuando me muevo tan rápido de repente el PC empieza con los ventiladores a toda hostia El veranito, gente El veranito Me subiría aquí arriba Pero... ¡Hola! Esto está... Falta un trozo de techo No sé si ha colapsado ¿Por qué? Ha colapsado pero enterito Mira, 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 mira Aquí no hay tal Aquí tampoco No sé si es un error o qué Pero el boquete entra para adentro recto Muy raro, ¿no? Eso A ver qué hacemos Porque, claro A ver, Edmund Quizás Edmund debería hacer el ninja, ¿no? A ver Bueno Teniendo en cuenta que me vengan a atacar Lo normal si llevas cataputas es que se queden campeándolas, ¿no? Pero... Uf, tío, hermano Edgar Edgar, estás como muy muy estrechado, ¿no, tío? U2, armadura de placa Dios Bueno Ya hemos subido el tier, ¿eh? No sé si es que... Nota que... A ver Podremos subir Por aquí sí Por aquí también Por aquí también Por aquí también Por aquí también Y directos a las catapultas Ellos yo creo que irán a la puerta de siempre Pero... Podrían... A ver, sería extraño que... Irán... O sea, sería extraño que vinieran por aquí Aquí no hay ninguna bajada Ni nada Nunca lo he chequeado Aquí hay una Pero no... Uf, tía, que viene la... ¡Uh! Así, ¿eh? A... A... Vale, ahora es cuando dices Hay que hacer una muralla Hay que hacer una muralla Clarinete Porque... De baiteo Pa' que... De baiteo Sí No hay más O sea, no hay más solución, ¿eh? Le veo a eso Estoy viendo como madera romperse Por aquí también Bueno, la torre aguanta Pero... Aquí, ¿no? Ha metido un bolazo aquí ¿Mole? Es que, claro Le van a meter una hostia mole Vamos a ponerla aquí Por ahora ¿Y este, men? Alfred Corre que te... Corre que... Bueno, no, no te pillan No sé cuántos pepos Vamos a aguantar, tío Pero... A ver la pared 167 Si... De dos tortazos Si no tres Te papulean la... ¡Madre mía, Alfred! Alfred Alfred, creo que te voy a poner aquí, ¿eh? Porque vas más lento que... Aquí estará como protegido, ¿no? De... Del tema Tú, vete tirando para acá Espérate, espérate Nos han pillado Vamos a meterlo dentro Un momento A ver, este puede ir por aquí Por aquí Y de aquí Podría llegar... Aquí, sí Es que no sé para dónde irán, tío Mientras tanto ¡Ay, ay, ay, ay! Los tengo puestos Voy a separarlos ¿Vale? Mientras A ver para dónde vienen Pero bueno Vamos a... Will va a tanquear Nada, porque va a ser el que va a... Es que... Esto tiene área Tiene pinta, entonces Vale Guardamos a Edmund ahí dentro Van a la puerta de siempre Vamos a perder mucho loot, creo A ver, también va a ser la oportunidad de... Esto dispara lento Pero bueno Va bajando y... A ver Hay que ubicar ya, ¿eh? El panorama ¿Cómo es que no atacan, tío? Sí, ya está atacando Si estás atacando No te voy a tocar A ver A Jarnan, no el suelo Adalbert Ponte aquí Bueno, te voy a ubicar aquí Vale Vale Al arquero No Ir no Joder, tío, hermano No sé qué está... No sé qué va a hacer, tío Vale ¿Esto qué? Es un mele tonto del culo, ¿no? Denle a este Ya nos ha herido Ponte en la almenara Que si no me da a mí que no... Pulvan, ¿qué es una almenara? Vámonos por aquí Al loro que ahí van a romper cosas Pero me preocupa Relativamente Vale ¿Hay más arqueros o qué? Reni Reni Yo hago así Es que a veces con el clic derecho A ver si va a ser que es Cuando tengo varios seleccionados No Disparen Mira, ¿veis? Uno Yo no entiendo nada, tío Vale Ya no hay piñao, piñao Ah, sí, 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 sí Edric Hay que decirlo así No se nos lían Vale Vete para allá Ok Vale, ahora maten Van haciendo, ¿no? Van haciendo, ¿eh? Que me fío cero, gente Me da la sensación a veces Que no atacan Deberíamos llevar un arquero Para allá y para allá Lo digo más que nada Porque La puerta no va a aguantar Hasta el fin de los tiempos Vamos a ponerlo Aquí Vale Me da miedo que de repente Pues Vengan a por mí Como está pasando ahora, creo Bien Relentízame a este Vale Dadle Al de atrás Van, van, ¿eh? Van a por él Pero espérate, ¿eh? Vamos a ser rápidos Bueno, aquí habrá que luchar O son panoles totales Tira directo Los melees Los melees Cobran mucha Espérate ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Espérate Que es Ah, que no No hay rango Bueno Mata a este Anda Eh, ¿podéis atacar Al de la puerta O? Vale Bolas de catapulta Rondando por ahí Para allá El hurón Merendando Este va a caer Lo que más me preocupa Bueno, es que Claro A ver Dos Aquí Espera ¿Desde aquí podríais? Por casualidad No, ¿no? Bueno Veniros aquí Anda Que me dais más miedo Mira, mira Este vuelve Va Las catapultas Eh No han roto Ninguna pared Hustia Que no han roto Uy La verga Hustia No he tomado Una captura Así interesante Pero es que Está la cosa Más tensa Que No Mira, yo creo que Alfred va a ser El 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 que vaya aquí Y estos Van a ir aquí también Habrá que ayudar A Es que Les das órdenes Y se quedan Quietos O sea Literal ¿Nos han roto El El puente Este? ¿Lo han roto? ¿O Qué ha pasado? Mira, ves Fíjate Tío Dejamos De Dejamos De lado Esta Y Se piran Mira tú Vente para acá Otra vez Pues Y algo El Creo Vale Estamos ¿Eh? Várate tú Que Vamos a tomar Una captura De esto ¿No? Al menos Ya están aquí Muy Integradas En el A ver Quita esto Por favor Hostia Vaya liada ¿Eh? Vaya liada Tío Pero bueno Yo creo que Lo hemos jugado Bastante bien ¿No? Ahí viene uno Pero es Melere Ellos no dejan De De darle A la catapulta ¿Sabes? Los cabroncetes Vale Y si Atacar ¿Qué ibas a hacer Si no? Ahí está Vale Están viniendo Pero también Estamos viniendo Hay que vigilar Un poco Pero bueno Llegamos nosotros Vale 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Quizás No No tenemos Buen ángulo Desde aquí Carnal Dale a E Vamos a luchar Con Doe ¿Cómo? No puede dañar A este objetivo ¿Qué? Ah Habías pillado La catapulta Ah Va a pillar Hijo de puta Y tira la bola Cabrón Habitación libre Libre de camas No Hijo de puta Y cabrón Tío Hostia Vaya Vaya Jugadiña Vale Alfred se ha ventilado A este Alfred es muy bueno Con el arco No lo he sacado Para afuera A luchar Porque Lo evidente Va muy lento Tíos ¿Le estás dando A este? Sí Este va a su puta bola Vamos Vamos para aquí Este es Es el momento De Edmund Su primer combate No ha tocado Vamos No ha hecho servir Están metiendo Una tunda A ver Dale aquí Había una rampa ¿No? Por aquí ¿O no? Vamos a buscar Aquí Una posición Aventajada Vale Serín De madre mía A Edmund Le ha metido Una buena paliza El creador implacable Alan Ha muerto Los asediados Los asediados Colonos Fueron atacados En otoño Gracias al cielo Todos los colores Se volvieron Will fue quien Demostró más valentía Madre mía Edmund Fue con más Más golpes recibió Ya ves Edmund Algunos edificios Fueron destruidos Por el bombardeo Infligido por el armamento Suelo de madera Ventana De caliza Pared de caliza Mesa de investigación Increíble Todo Muy Muy bien Todo Recutar Y este Se están pegando Todavía No, no Edmund Vete, vete, vete ¿Podéis rematar? Mira Mira Edmund ¿Eh? Sin estar Ahí Tal Dándolo todo ¿Eh? Vale No veas tú Edmund ¿Cómo estás? A ver Un momento Un momento Un momento ¿Se está muriendo o qué? Ah Te han partido la nariz Y la pierna Lo que le han quitado vida ¿Eh? Le han quitado vida Luego aquí estos dos Pues bueno Han ido defendiendo Eh Y no veas tú ¿Eh? Hay que poner Sí Lo que he dicho tío Es una muralla a lo mejor ¿Eh? Es que la muralla los baitearía Sí que es cierto que han atacado Donde estábamos Y donde estábamos Porque me he puesto aquí Para estar a cubierto Evidentemente Y O sea que realmente Las catapultas También creo que No buscan la ventaja De abrir hueco O algo estratégico Sino que disparan A A tus personajes A donde estén Pero claro Es que disparan Desde a tomar por culo La gracia sería Yo que sé No como un arquero Que tiene que estar aquí Pero que te disparen Desde aquí Es que te disparan Desde De Donde aparecen En plan Venga Y tal Bueno Es lo que os decía ¿No? La IA está muy pocha Es así Y esto no se reconstruye ¿No? Ni de puta coña Lo hacemos de ladrillo Ya que estamos ¿O qué? Quizá Estas esquinas Están ¿No? Están Ahí, ahí Ahí, ahí Que te pillo Ahí, ahí Que te pillo Pues Venga Me preocupa Espérate El tema De las habitaciones Estas están bien Vale Están Están todas bien Lo que pasa Que Alfred Alfred Y Will Tienen un boquete ¿No puede colocar el edificio Tan lejos de una estructura Estable Y aquí se podrá ¿O? ¿Sí, no? Vale Y este era el boquete Infinito ¿A qué tenemos? ¿Que poner una columna Aquí dentro? Yo me pierdo ¿Eh? Pongo una columna Aquí Así, sí Y aquí no me dejas Tampoco Qué curioso, tío ¿Por qué le falta La pared aquí? ¿O qué pasa, tío? No lo entiendo ¿Cómo no? Un cubo así No puede mantener La pared Irá por alturas También Es una movida Cuidado con crecer Muy arriba En este juego Yo creo También También te digo Venga Caliza Que te crío ¿Se llenará la poza Por allá La lluvia? No Estás flipando Estás flipando Que ha metido esto Bueno Y vamos a ver Los hurones van a comer De lo lindo Y los lobos Y todo Y luego Todo lo demás Lo vamos a Permitir Hay cadáveres Por todo el campo De batalla Había muerto Alguien, ¿no? Por aquí No sé Pero en las puertas Unos cuantos Ahí, ahí, ahí Ahí Sí me gusta, coño Un poco de loot Y el de aquí Al final Se había alargado Lo que sea No sé si repara La puerta Por ejemplo Está rota Por defecto Mantener abierta Cerrada Estabilidad Bueno Es que hay mucho Hay mucho trabajo Y dirás Deja de hacer esto Nah, pero A ver Ahora hemos recibido Un ataque Estamos en otoño Viene el invierno Yo creo que Se va Se va a poder sobrevivir Mucho problema Creo yo A ver Han dejado algo así Casco de malla Descende A ver, Edmund ¿Qué llevas? Oye, una manera De mirarlo No, en gestionarlo Casco de malla En deble Vale, perfecto Pues equipate esto Que esto es un casco Que se te va la pinza Y esto Ropa invernal Y esto Gambesón Bueno Vale A ver si encontramos Una armadura guapa Para él Ojo Porque gran yelmo Resistente Casco de malla Decente Ah, casco es guapo Pero las armaduras Sabéis que el juego Tiene que Al matarlos Las va rompiendo ¿Sabes? O sea, las pecheras Y todo eso Aguantan poco, tío Ojo Mira que tenemos aquí Hay agua Interesante ¿Eh? Interesante Venir Y minar esto Para ver Qué es lo que pasa Ah Lástima El tema El tema de la cascada Que lo quería ver O a lo mejor Inundamos todo el mapa O algo ¿Te imaginas? No sé No sé No sé No sé Vale Lo del agua Me tiene un poco A ver, perdón A ver, que teníamos Bueno, me han llamado Al timbre Luego me han llamado Al teléfono Luego me han llamado Al timbre Jaleo, gente Buah, estoy muy desconectado He estado Para vosotros Ha pasado un segundo Pero para mí Han pasado como 25 minutos Tío Y ahora me he perdido Un poco Pero bueno Este puente De aquí Este puente Llamarlo de alguna manera No sé muy bien Que Yo es curioso Porque antes Me dejaba Y ahora no Tío No sé si es que han metido Alguna autet Y se han puesto Más durillos con esto ¿Qué cojones ha pasado? Pero Este puente Lo podríamos tener Y luego no Y aquí igual Estábamos con esto Bueno Madera no debe faltar No entiendo yo A ver Ya podría seguir la lista Hasta aquí abajo Total Para cortarlo aquí No lo cortes 600 de madera Palitos Tío, hermano Es descomunal El tema de los palitos Esto está quemando palitos ¿No? Prioridad Material Prima No, no Ya Vamos a quemar palos Solo Hostia Esto debería estar Claro En otoño Si Lo ponemos todo en sí Vale Bueno Menuda vergambala Nos han metido No te voy a engañar Nos han dejado Ahí un poquito Tiesillos De la vida A ver si vamos Moviendo todo el material Para adentro Parecía un hacha Así Rara Pero no Han dejado una lanza Aquí Me parece increíble Parada de caravana Me dijiste Sí, me habéis dicho Varias veces Mete esto fuera Que tal No sé si lo van a atacar O no Pero bueno Lo vamos a meter aquí No se puede colocar ahí Eh, ¿por qué? ¿La había hundido Demasiado Para adentro? Así sí Vale Lo ponemos aquí Y así cuando Vengan Que se queden fuera ¿Vale? Lo mantenía dentro Por lo que hicimos En el último capítulo De intentar Hacer un banquete Y que vinieran Los mercaderes Pero Necesitamos Alcoholes Y esas cosas Que por cierto Montamos la movidita Esta Hacer hasta que tengas Masa fermentada 20 Vale El zumo de fruta Fermentado Tipo de trabajo Cocina ¿De qué me sirve Tío hermano? Así que Tranquila Sanzonada Comida para O sea ¿Lo consideran ¿Lo consideran Alcohol? ¿O O es un zumito? Es que no lo tengo Muy claro La cojada Hacer siempre Que haya un poquito De leche Vamos a hacer 20 de esto También ¿Por qué no? 20 frutos ¿Qué considera Frutos El juego? Es que luego El juego Claro Te separa En plan Frutos A ver Comida Ración No Sería crudo ¿No? Claro Es que para mí Los frutos Son Manzanas De todo lo que hay aquí Para mí Solo son frutos Manzanas Iba a decir Manzanas Pero Que haya que frutos No sea una movida De Vegetales ¿Sabes lo que te digo? No lo sé No lo tengo Muy 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 claro Hay un poco de leche Aquí Sale poca leche Pero es normal No es ningún Drama La cosa Will Haciendo Cositas Por ahí No sé Qué hace Pero algo Hace Claro Me flipa Que la ropa Y tal No se pueda Guardar El vinagre Deberíamos Guardarlo Ahí abajo Pero bueno El sebo Es como La grasa Es que claro Hemos puesto Aquí un montón De estanterías Y realmente Prioridad Baja Vamos a poner Prioridad Media Porque el suelo También es baja Sí Que lo quiten De aquí Que quiten De aquí Todo lo que se puede Que quitar Vale Que lo pongan En las estanterías Entonces más claro Mejor Porque es que no veas Tú tío Con la pañoleta Y la mierda Los retoños Cueros Ahí De todo Ocupando La hostia Y más Bueno Esto va a ser El drama Mira Voy a hacer una cosa Y es esto De aquí Claro No se puede Es que estos suelos Nos van a Sí Vamos a prohibir Esto Y esto ¿Vale? Las paredes No Y ya Que las acaben ¿Vale? Que queda Que queda Poquito Pero Quiero Es que Quiero que construyan Lo de dentro Primero Evidentemente Hay que reparar esto Y viene el invierno ¿Vale? Esto es una gran Gran construcción No sé si deberíamos Poner como dos mesas De esto En realidad No Tenemos 80 O sea Deberíamos tener A dos vents Construyendo ahí A saco ¿No? Realmente Construcción Sí Bueno A Harnan Le hemos dicho Que mine Vale Pero ahora Ahora ya paramos De minar ¿Vale? Ya queda nada Vamos a acabar de minar Y entonces se pondrá A construir ¿Vale? Un visitante Y Es un Es un algo ¿No? Dirigiendo Una ceremonia Restitucionista Sí Pues dime Donde La La Ya nos tienen Demasiado frío Vale Claro Ahora hay que decirles Esto es una mierda Rimwall Hay Rimwall Casi Si le decimos Todos Se adaptan Vamos a verlo Si les digo Todos Se adaptan O pillan Lo que Lo que primero Les pilla Y ya está Vamos a chequearlo A ver si hacen Algún cambio ¿Vale? A lo mejor Tienes que tenerlo En todos Y cuando tienen Fresquito Se pone en el de invierno Y cuando tienen Calorcito Se pone en el de verano Sería lo lógico ¿No? Vio un cadáver Ya Pues mira Vas a Vas a Vas a ver más Ven Ven Saqueador No No lo Ah vale Porque no Ahora A ver No me los puedo Ah que este es El visitante ¿Qué vas a hacer tú? Reparando Transporte a la zona de No hay ningún lugar vacío Ah espérate Que a lo mejor Esto está ya A ver Era aquí ¿no? Si esto está petadísimo Vamos a ampliarlo Algo así No voy a hacer Estos son lobos Que nos está yendo De las putas manos ¿Eh? ¿Qué hora es? Las 5 de la tarde Mañana por la mañana Nos ponemos al lío Porque nos la van a Nos la van a montar Fácil Este está Está hablándole a Dios En el sótano ¿No? Increíble gente Increíble el juego Y aquí montamos Esta mierda Pero Con nivel muy alto Comida Los estimulantes Pusimos estimulantes Forraje Medicina Vale Vale Fuera de aquí Venga Todavía está este suelo pendiente Gente Imagínate La carga de trabajo Que Que tenemos Caral Estás Estás reparando Exacto Destruye ¿Vale? Que vamos a poner las cosas un poquito mejor Va Ventana no Hijo mío Pared de bloques Sí A veces está adelante A veces detrás No Es que está reparando Por eso os digo Primero reparan A la verga No, no, no Vale El caserío Entra por aquí A ver Sobre todo las esquinas Es como importante Tenerlas Bien chidas Ojo El autoguardado eterno Estas esquinas son muy Muy importantes Ahí está Vale Cuando tengamos esto Construido Espérate Una ventana de Caliza De bloques de caliza Ahí está Vale Y claro está Habrá que poner el suelo Porque se lo han Reventado No sé ni si poner el suelo Aquí porque Ah Mucho cuidado Nos han reventado Un templo También El santuario De los fieles del roble Ok El de este Lo voy a poner aquí Tío Por si Y vuelve Hostia Lo han volado Por los aires Vaya herejes Eh gente Vaya herejes Tío La carga De Trabajo De construir Míralo 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 Con el bote Fumeiro Ahí Me parece increíble Tío Bueno Ha metido el update Pero todavía Va a pocho pocho De cojones El tema Viene un cura aquí Y se pone a hablar el suelo A su A su play Pero unos se sienten molestos Porque ha visto un cadáver A ver Pues Más vas a ver Ya te lo digo ahora Venga Alfred Espabila un poco Coño Que Entre unos y otros Tíos Vas a quedar muy 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 tortitos Bueno reparándolo todo Claro Mi intención no era repararlo Hermano Mi intención es Mira esto Creo que lo podemos demoler Sin Es súper peligroso eso Súper peligroso Tío Pero bueno En fin Lo haremos Lo haremos Bueno No voy a demoler Esto que lo arreglen Y ya está Ha aguantado bastante El murito este Entiendo que el de madera Hubiera aguantado menos todavía O sea que Bien la cosa No sé Yo creo que Que vamos bien Lo hemos jugado muy bien Molaría tener a otro de melee Para hacer una incursión Con dos Vale Entonces ya Dejamos los arqueros Y con Pero hay que esperar A que se aposenten por aquí Entonces salir por detrás Y ir Hay que jugarlo bien eso Si 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 Pero lo hemos jugado bien Yo creo Que se pira Del Del asentamiento Está bien Nadie Nadie te pidió que vinieras La verdad Bueno y aquí esto Pues mi gran proyecto Que se queda Se queda ahí a medias Evidentemente Y aquí las almenas Las podríamos poner de De temilla Sí Vamos a quitarlas Y pondremos de La pared Tiene 300 Y el Y el suelo este Por ejemplo 200 Claro Porque es suelo Entonces El techo Iba más bien De lo que podíamos pensar De entrada Es que nos han roto Hasta un poco La puerta Es un área Espérate A ver si habrán roto Algo que no se pueda llegar Podemos bajar por aquí Ah Cuidadín Fíjate tú Si Si lo consigo Fíjate tú Ahí está Si no ponemos Un suelo aquí No se podrá llegar Arriba Vale 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 Bueno iba bien Para que no repare Lo de arriba Pero vamos a poner el suelo A ver si vamos a recibir Otro ataque Así de golpe A lo tonto Y tal Vamos a ver El tema de la ropa Estival Invernal Ropa invernal Invernal Estival No sé Dependerá de Sus gustos Vamos a esperar un poco más Cuando se empiecen a quejar Pues lo Lo chequeamos Tío Este paso aquí Va muy bien En realidad Es que no quiero poner nada Constructivo Hay que cerrar este boquete Es que Tiene que repararlo todo Es que en Rimwall Primero construyen Reparar es como lo último Es que Rimwall Va todo Bastante más rápido Estoy pensando en la cosa Quizás Con dos horitas De Es que no sé qué hace Exactamente Pero bueno Carne cruda Se ha podido Está construyendo un montón Pero es que Está exhausto Si debe ser Claro Como no tiene tiempo O sea No gasta tiempo En ir a buscar material Tampoco Pues ya ves tú Bueno 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 La cosa va ahí Tío Es de De Rimwall Es lo que os digo Ahora recibes un ataque Tío Y te ralentiza todo Pero Bah ¿Qué quieres que te diga? Le falta Flux Flux ¿Sabéis lo que os digo? Seguramente me entendéis Muy de chill el juego Las noches Eternas Pero bueno En fin Zulva ¿Qué? No para de quejarte Tío Ya No lo voy a quitar No lo voy a quitar El problema que tenemos Es la reparación Que se ha vuelto Loco reparando Y mira todo Lo que nos falta Por reparar Todo esto De hecho Creo que no se pone A repararlo Porque no llega Pero bueno Tiene suelo Que reparar Y tal Podríamos hacer una cosa Porque reparar Por reparar Pueden reparar Todos Tío Aunque no sepan Bueno Quizás mole Es demasiado Que tiene Bueno Nos vamos a poner Un 3 Y si no saben Que hacer Antes de mover Nada Reparad Están rezando Ahí Es que Es que hay Mucho que reparar Entonces Claro Los colonos heridos Espérate Edmund Nariz fracturada Vale 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 Te duele la nariz Todavía Debe descansar O dormir Para curarse Bueno Ya dormirá Hay mucho que reparar Hermano Nos han metido Un montón de bolas De piedra Ahí Y ya verás tú Nos pensábamos Que dominábamos La caliza Y mira Te han tirado Te han tirado Caliza por todos los lados Que no hemos movido Ni esto ¿Sabes lo que te digo? Vamos a toda hostia Entonces Pienso a qué El tema De Del juego Y los trabajos Leche cuajando Ha Fermentado En la zona De reserva Y se ha convertido En queso Vámonos Claro Leche cuajando Luego se convierte En queso Bien Bien Maravilloso Maravilloso A ver si tenemos Hecha El cadáver enemigo Se ha podriendo La reserva Ahí está Bien 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 En teoría Deberíamos estar Escuchando el martillo Todo el puto día Todo el puto día Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Es lo que os digo Vamos a repararlo todo Con todos Que da igual el nivel Aparte Me estoy dando cuenta De que no suben experiencia Por reparar Y mira Ya estamos demoliendo Vale Eso significa Que ya no hay mucho Que reparar Pero En breves Volverá a haber Cosas por reparar Ya veréis Ya veréis Porque Vamos a restablecer suelos Y Pues claro Hostia Imagínate tú Que nos rompen O sea Hemos tenido una suerte Con lo de las librerías Que se te va la puta pinza Hermano Una suerte Pero que no está escrito La suerte que hemos tenido Mirad aquí el boquete Que nos han metido Hermano Pues que Boquetazo Aquí Aquí han tirado Varias bolas O un doble muro En las esquinas O algo No sé Ya te digo Si tuviéramos una muralla Una muralla aquí Una aquí ¿Sabéis lo que os digo? Seguramente Y apostáramos los arqueros En las murallas Baiteo Clarísimo O sea No No recibiríamos daños En casa Yo creo No creo que se pongan A tirar bolas Aquí Donde han tirado Un bolazo aquí Porque en realidad Estaban apuntando A la torre La bola se ha desviado Un poco Aquí tiraban aquí Porque en verdad Iban aquí Que tenía el men Aquí detrás Pero si tienes una Tienes la gente aquí Amurallada y tal Pues La cosa cambia Bastante Yo creo Y es algo A tener en cuenta Es algo A tener en cuenta Porque claro Te rompen las librerías Y Un install O sea Del tiri Del tiri Que esto Lo desinstalo yo Porque ahora Tengo que presuponer Que me van a atacar Siempre con catapultas Tengo que presuponer No lo tengo claro Almena bloques De caliza Ahí está No lo sé Hermanitos y hermanitas Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Creo que Voy a jugar un poquito Como fuera de cámara Entre capítulo y capítulo ¿Vale? Para que las cosas Avancen un poco ¿De acuerdo? Porque Es de un juego De ritmo lento Y valoro mucho Vuestro tiempo Los que Veis la serie Y sobre todo La termináis Mis dieces Se os quiere un montón ¿Vale? Porque si no Pues no No tendría gracia ¿Sabes? Si me miraran Diez personas Pues seguramente No Bueno Seguro que no lo haría En fin Fierecillas Llega un mercader Mira si quieres Vamos a ver Un momentito A ver A ver que se trae Entre manos ¿Vale? Para Para poder Ver en el siguiente episodio Lo que ha avanzado ¿Vale? Que a ver Mi idea es Jugar un poquito ¿Vale? Y Acabar de construir Todo esto Y tal ¿Vale? Que ya cuando Nos pongamos a ello Pues veamos Nuevo content Que se le dice ¿No? Mole Mira y ahora Se ponen afuera Si, si, si Es que tenías Toda la razón Del mundo Vamos a negociar Con Alan A ver que Que nos trae Por aquí Vale Nos han descuajado ¿Eh gente? Botiquines Bueno Pilla botiquín Básico ¿No? Quizás Estos ya llevan Buena mantequilla Tenemos dinero ¿Vale? No nos preocupa Eso tío Si algo tengo Es oro Lingotes de oro Por un Vamos Libros Tenemos 500 ¿Eh? A ver No voy a comprar Más libros Por ahora Porque tampoco Es algo que Decoraciones De forja De herrería Bueno Pero eso Ya nos lo haremos Tampoco nos vengamos Arriba Ah es que esto No vende nada Ah mira Vende libros ¿Eh? Bueno Bueno Espérate un momento Espérate Porque a lo mejor Este no compra Y si que compra ¿Eh? Lingotes de oro Vamos a ver De cuánto estamos hablando ¿De acuerdo? Vale La plata No da para mucho ¿Eh? La plata No se vende Tan bien Como el oro Retoñitos Vamos a vender Retoñitos También Pinos Ya sé que no nos dan Casi nada Pero Nos dan espacio En el almacén Vale Y aquí Las ropitas Las vamos a dejar Todas Evidentemente Semillas Tenemos de todo Caserío No se vende Y El árbol este Tampoco Vale Perfecto Pues Vamos a ver Cuántos libros de texto Podemos comprar Tampoco tantos No muchos Son caros Mejor producirlos Creo yo Va a ser mucho mejor Producirlos Tampoco nos vengamos Arriba Nos dan una mierda Por el gato Nos dan una mierda Por todo Nos dan una mierda Por el estofado Los cueros No se venden Capucha de Arpillería No sé qué Vale Nunca les podemos Vender las armas Ni nada Que me den Otro botiquín Tío Ahí vamos Ahí vamos bien Me darías una monedita De oro Hombre Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y nueve Y diez Y once Vale Justo cuando empezaba a acelerar Ahí está Vale Pues nos llevamos también 22 monedas de oro Que siempre nos pueden servir Para más adelante ¿Vale? Convertimos los lingotes En oro Bien Fieras Habéis visto el trap ¿De acuerdo? Se os quiere Chao